El amor de Dios cubre multitud de faltas. Ese es el gran privilegio que tenemos al ser hijos de Dios. En Él somos aceptados y perdonados. Él ha puesto un sello sobre nuestras vidas y por eso somos santos. Él nos ha dado un propósito para vivir como ciudadanos del cielo. Tenemos el privilegio de entrar en su presencia. Él nos ama. Ven, vamos a celebrar A Cristo la gloria vamos a dar Cantando, sonriendo, saltando Su nombre vamos a invocar Jesús Jesús, pon fuego en mí Jesús Jesús Pon fuego en mí Te doy mi corazón Cantando, iglesia Tu sangre me limpió Eso es Precioso salvador Solo ustedes Te doy mi corazón Tu sangre me limpió Precioso salvador Precioso salvador Precioso salvador Eh, eh, oh Oh 20 años siendo el lugar de su presencia No, 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 no Gracias por ver el video.